Música Pequeño y hermoso reino, una hermosa familia compuesta por un caballero, su esposa y una hermosa niñita llamada Ela Wow, oh mira madre, que hermosa flor hay en ese jardín Si mi cielo, y todas esas flores representan cuanto te quiero Ay madre, yo igual te quiero Mira, vamos, allá está papá Oh, como están mis dos rosas Bien papi, yo y mamá estábamos buscando flores para ti Pero si ya tengo un jardín completo con ustedes dos Las amo Pero esta felicidad no duraría tanto Ya que la madre de Ela enfermó y al poco tiempo murió El padre sintió que ella necesitaría una madre Así que volvió a casarse con una elegante mujer que tenía dos hijas de la misma edad de Ela Mira mi vida, ahí está tu nueva madre y hermanas Anda a conocerlas, te agradarán mucho Hola, yo soy Ela, bienvenida Qué adorable eres Nos llevaremos muy bien Sí Al poco tiempo después, el padre murió Y la niña quedó sola Con sus hermanastras y madrastras Y estas mostrando sus verdaderas intenciones con Ela Me cuesta comprender ¿Por qué no estás aquí? Me cuesta comprender Pero tú me hiciste así Hoy tu sueño vive en mí Jamás podré olvidar Lo mucho que aprendí Siempre hay algo que soñar Por lo cual luchar Tú me hiciste crecer así Puede al fin volar Puede al fin volar Si señora Quiero que ayudes a mis hijos A prepararse para el baile de esta noche en palacio ¿Un baile? Sí Pero tú no irás Porque van solo muchas jóvenes elegantes Y obviamente tú no estás invitada No les hagas caso Bueno, ve a trabajar ¡Anda! ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer todo para esas marciadas? Ay, lo único que quiero Es que venga mi príncipe azul a rescatarme Y que me lleve a su palacio Oh padre Oh madre Cuánto quisiera que estén aquí conmigo Por fin la noche llegó Y las pesadillas de Ella se fueron al baile Pero Ella se quedó sola en casa Mientras imaginaba cómo sería el baile Y sobre todo el príncipe Tiene que aparecer un milagro para que yo vaya al baile No te preocupes mi niña Yo te llevaré al baile ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy tu hada madrina Y he venido por encargo de tu madre ¿Mi madre? ¿Y cómo está? Bien, bien Pero ese no es el punto Mira, voy a darte un hermoso vestido Y te llevaré yo misma al baile Pero solo el hechizo durará hasta las doce de la noche Si estás ahí más tiempo El hechizo desaparecerá Veamos Oh, gracias hada Está hermoso Ahora vamos a palacio Entonces, el hada llevó a Ella al baile Y la dejó ahí Cuando Ella entró a palacio Todos quedaron impresionados por su belleza Sobre todo el príncipe Yon Hola hermosa dama ¿Me concederías esta pieza de baile? Sí, por supuesto señor El príncipe y Ella bailaron toda la noche sin parar Pero tocaron las doce campanadas Oh, disculpe su alteza Me tengo que ir Espero Primero dime tu nombre El reloj paró Y las dos habían pasado Y Ella volvió a la normalidad delante de todos Ella, ¿qué haces aquí? Mira el baile igual que ustedes Vestida así Su alteza Se lo puedo explicar No hay nada que explicar Yo no me enamoré De tu vestido de tus joyas Yo me enamoré De la hermosa mujer Que estoy viendo ahora Yo también lo amo a usted su alteza Yo te haré volar Yo seré tu gran amor Juntos llegaremos hasta el sol Todo lo que más desees Te lo voy a dar Te lo vas a dar Volarás conmigo siempre No te dejaré de amar Tú me harás Yo te haré volar Tú serás mi gran amor Iremos hacia un nuevo mundo de color Viviremos maravillas Somos el cielo azul Bailando sobre el mar Eres cuanto quiero Eres cuanto siento Cree en mí Y yo te haré volar Cree en mí Se casaron y vivieron felices para siempre En cuanto a la madre astra y a sus hijas Estas fueron perdonadas por Ela Pero se fueron del reino Y no se vieron nunca más en la vida Y no se vieron nunca más ¡Suscríbete al canal!